Hola amigos de Grupo Presente Multimedios, ya llegó el día para saber quiénes irán a ver completamente en vivo a Guns N' Roses, una de las bandas legendarias que viene a México a presentarse en este mes de abril, que ya está cerquitita, a nada ya. Así es que vamos con el proceso, aquí nos acompaña nuestro Edekan, así como el que tenemos allá en lo de las selecciones, Armandititito, mírelo usted, ahí para las muchachas que se den un taco de ojo. ¿Cómo es este proceso? Usted va a viajar completamente gratis al concierto, cortesía de Grupo Presente Multimedios y Hermanos Alvarado, que fueron los encargados de hacer posible este regalo, porque es un regalote para ustedes, los que les gusta seguir nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube y sobre todo nuestro medio impreso, Diario Presente, así como también el Sol del Sureste, que es el de mayor circulación y donde salió también esta promoción, en la que tuvieron que traer recortes, anotar sus nombres y por supuesto ya son los que están siendo depositados en esta horna. Vamos a ver cómo es el proceso y regresamos con la mecánica para saber quiénes se van al concierto. La dinámica, ¿cuál va a ser Armando? Por favor, tú nuestro interventor, autor y todo. Vamos a sacar tres boletos y el tercero va a ser ganador. Tres boletos, el tercero es el que gana, los primeros dos, vamos a decir los nombres por crueldad, para que usted se dé cuenta que estuvo así de cerquita de irse al concierto. Así es que de ganadores es uno que se va a ir al concierto. Y dos acompañantes. Y dos acompañantes. Ay, 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 pues va a estar buenísimo para que vaya a rockear con quien más quiera, llévese a su suegra, llévese al cotorro, llévese a quien más le caiga bien de la casa o si no, a algún vecino que disfrute el concierto de Guns and Roses. Con ese al final, es que como hablo como el peje, se fue a la ese. Y bueno, Armando ya sacó el primer papel. ¿Y quién es la que ya no va a ir, Armando, por favor? Naomi Fabiola Hernández Lara. Naomi, lo sentimos mucho, sigue participando. Gracias por mandar solicitudes. Pero les recordamos que también si trajo más papelitos, agua, porque también participa o ya... Sí, tenían posibilidades de ganar los que trajeron. Porque aparte de lo que dijimos, el que más traiga, el que se ponga precioso y que haya comprado todos los periódicos, es el que más oportunidades tiene. Vamos a ir con la tómbola, la mano mágica y santa de Armandititito, a todo lo que da. Y el siguiente, que ya no va a ir al concierto, es... Martín Jesús Guzmán Silván. Martín Jesús, lo sentimos mucho, la verdad, fue una pena, te queríamos ver en el concierto, pero pues siga participando, la verdad, queremos que sigas creyendo en nosotros. Así es que, ya ves que está tu papelito, no truqueamos. Y ahora sí, vamos con el bueno, el ganador, Armandititito, dándole la vuelta final. Vean cómo están todos aquí en presente, ya esperando el momento deseado. Deseado están, Char también no puede creer porque pues tuvimos que donar su pase para que fuera uno de los ganadores del periódico. Ya viene el ganador, Armandititito le está, dale más vuelta Armandititito, eso, otra vuelta, le están pidiendo. Está más interesante que lo de la Lotería Nacional, eh. Vamos a darle otra vuelta. Sigue dando la vuelta, Armandititito. Les recordamos que el personal de GPM no participa en este concierto porque después empiezan a hablar ahí en redes. Y no falta tú el que está dando un comentario absurdo ahí de que, ah, pues si ganó el hermano de Armandititito. Y no, vamos a tomar la foto de los que van a ir al concierto. Y para que vean que todo se hizo con fe y legalidad, a como debe ser. Vamos con el ganador final. Y el ganador que se va a ver a Guns N' Roses con dos gorrones es... Martín Jesús Guzmán Silván. Martín Jesús Silván, ahí está, ganó un aplauso fuerte a todos. A ver, a los chuchados de aquí, el periódico. Está ganando porque él metió solicitudes también. Él metió 200, no sé cuántos, pero... ¡Ay, ay, ay, era mucho! Se compró todo el tiraje, gracias por comprar todo el tiraje a ese muchacho. La verdad, pues, de eso se trata, de que participen. Ahí venían las especificaciones de que entre más recortes trajeran, más posibilidades. Más posibilidades tenían de ganar, así es. Pues ahí está, un premio al esfuerzo. Ya pensábamos que ya lo habíamos ya sacado, bajado del viaje. Felicidades y pues ya nada más que le diga a quien quiera, ¿no? Así es, a sus amigos, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a lo que quiera. Amante igual. A lo que quiera, Armandititito, o que te lleve a ti, Armandito, ¿no? Si eres un buen cuate. No, no me gusta eso. Bueno, pues, ahí seguimos con más Grupo Presento Multimedios. Felicidades y sigan participando y viendo nuestras promos.